Gloria al Señor, tomen su vida hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, capítulo 1 de Juan, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos esta noche? Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros en una manera sobreabundante. 1 del Evangelio de Juan, verso 6, aleluya, ¿lo tenemos? Dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 15, Juan dio testimonio de él y clavó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí. Porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Decimos fuerte, amiga, la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Gloria a Cristo Jesús para siempre. Dígale que tiene a la par el mejor predicador. El mejor predicador. Entre los cristianos, hermanos, hay diversas opiniones, diversas inclinaciones. Y por qué no decirlo, diversos gustos. En cuanto a la predicación de la palabra del Señor, algunos se inclinan por un lado y otros se inclinan por otro. Podríamos decirlo en las palabras y en las frases de Pablo. Algunos aman la elocuencia y el fervor de Apolo. A otros les encanta la profundidad, la excelencia y la doctrina de Pablo. Y otros prefieren quedarse con el hombre del Pentecostés, con el predicador pionero llamado Pedro. En la actualidad es lo mismo. Así como sucedió en la iglesia a los corintios que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. De la misma manera hoy en día puede suceder. Y no quiero meterme al tema del sectarismo. Pero quiero hablar de que hay inclinaciones y hay gustos diversos en la iglesia. Por ejemplo, algunos aman los mensajes de consuelo. Por ellos toda la vida para ellos pudieran hablarles mensajes de fortaleza y pasar chillando mensaje tras mensaje. Llenar una toalla y otra de puras lágrimas. Y para ellos es un deleite. A otros no, a otros les encantan los predicadores bravos. Y si no se toparon con un bravo, entonces para ellos no hay gozo. Si no salieron garroteados y no les arrancaron toda la carrapata, ellos salieron quebrados del culto. Decepcionados. Alabado sea el Señor. Otro, otros son más profundos, les encantan las profecías, le dan a los temas del futuro. Para ellos lo importante es la escatología, el arte de la enseñanza, de las profecías y de todo lo del porvenir, etc. Hay gente, hermano, que tiene sus diversas inclinaciones. Pero si en esta noche tuviéramos que preguntar con cuál de estos predicadores te quedaría, con cuál o a cuál escogerías si se te pusiese a escoger a uno de todos los predicadores para ti, cuál sería el mejor de los predicadores. Entonces, hagámonos otra pregunta, ¿por qué Juan el Bautista fue enormemente elogiado por Cristo al decir Cristo que Juan era el más grande de todos los nacidos de mujer y que era más que un profeta? Yo te doy la respuesta, porque Juan no fue un hombre que anduvo por las ramas. Juan se fue a la raíz. Juan predicó a Cristo. Juan predicó al Rey del Evangelio. ¡Al Señor de la obra! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡A la mano sea el Señor! Me gusta la manera en la que comienza el primer texto que leímos y dice, hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan, hablando de Juan el Bautista. Tome en cuenta que aquí hay dos Juan. Está Juan el que está escribiendo el libro y está Juan el Bautista. Ahora el apóstol está hablando de Juan el Bautista y dice, hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Este vino por testimonio. Oiga, para que diese testimonio de la luz. En versículos antes de este versículo, Juan ha hablado acerca de lo que es la luz. Juan dice, y aquella, aquella vida era la luz de los hombres. Esta luz, esta vida, este verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, dice Juan. Ahora entonces, ¿a qué se refiere la palabra luz de la que está hablando Juan el Apóstol? De que el Bautista vino a dar testimonio. Está hablando de Jesucristo. Pero la palabra que él emplea es muy llamativa. Porque para Juan, Cristo no era un mensaje común y corriente. Cristo era un mensaje resplandeciente. Cristo era un mensaje ardiente. Alabamos al Señor. Mire, tenemos gente que puede desear de todo tipo de mensajes. Pero yo no sé si usted, hermano, podría tener otro título aparte del título cristiano. Bueno, para mí no. Es más, en algunas ocasiones me he reservado de querer aceptar el título evangélico. De que yo soy evangélico. Porque la Biblia no dice que le llamaron evangélico. La Biblia dice que le llamaron cristiano. Cristiano, ¿qué significa esto? Que el enfoque de algunos pueden ser este tipo de predicadores. A mí este estilo me gusta. El de los bravos, el de los inteligentes, el de los fervorosos, el de los elocuentes, el de este y lo otro. Pero el verdadero cristiano se queda con el mensaje verdadero. Cristo el Señor. Cristo el Señor. A su nombre. Él venía a dar testimonio de la luz. Y más de algunos aquí. Que ya ande más para allá que para atrás. Ahorita puede estarse preguntando, bueno, ¿y por qué hermano no habla de predicadores? Si yo ni a Dios no llego. ¿Por qué no habla de predicadores? Si yo no llego ni a esto ni a lo otro. Eso es lo que usted piensa. Pero la Biblia dice que cuando Cristo dio la gran comisión. No dijo que solo los ministros vayan y prediquen. Si no todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios ha de aprender cuál es el mejor predicador. Podemos tener diferentes tipos de predicaciones. Pero hay una que está en alto. Hay una que es la mayor de todas las predicaciones. Y es el Cristo crucificado. Aleluya. Alabamos en el Señor. Cuando Juan presenta a Cristo como la luz. El versículo anterior hace un enlace o una mezcla del tema de luz con el tema de la vida. Y dice que Cristo era la vida. Y esta vida era la luz de los hombres. Cuando Juan predicó acerca de Cristo como la luz. Y lo presentó a Israel como la luz. Esto es bien llamativo. Porque la nación estaba en tinieblas. La nación estaba en oscuridad. Aunque para los religiosos ellos tenían el conocimiento de la ley. Y ellos eran los grandes sacerdotes. Y que no. Que el pueblo judío era la mejor de todas las naciones. Pero no era así. Juan tenía los ojos del espíritu abierto. Y él miraba a la nación en tinieblas. Sumida en la ignorancia. Dios ya no les hablaba. Ya no había tenido profetas ni revelación. Y Juan aparece en medio de las tinieblas. No hablando de basura. Sino hablando de la luz que resplandece. De la luz que marca la diferencia. Es Cristo el mensaje que el mundo necesita. Y que la iglesia debe de aprender a predicar. Aleluya. Pablo enseña en su carta. Segunda a los Corintios. Capítulo 4. Verso 4. Al verso 6. Él enseña que el evangelio se llama Cristo. Ese es el evangelio. Cristo. Toda la buena noticia de Jesús. Desde su eternidad. Hasta su eternidad. Desde su nacimiento. Hasta su resurrección. Su niñez. Hasta su crucifixión. No hay tema de Cristo. Que pueda desecharse. Todo el tema de Cristo. Es luz. Es vida para los hombres. Es guianza para ellos. Alabamos que el Señor. El tema de Cristo. Debería de ser. El que más deleite. Al pueblo de Dios. Sin embargo. Quisiera meterme en esto. Sin dar tanta vuelta. Hay cristianos que. Por decirlo de esta manera. A vergüenza. Porque el deleite de ellos. No es Cristo. El deleite de ellos. No es Cristo. Ellos pueden estar dentro de una congregación. Y en esa congregación. Pueden pasar hablando de esto. Y de lo otro. Y de este tema. Y esa congregación. Puede tener un solo enfoque. Una sola inclinación. Y ellos ahí están deleitándose. Y para ellos. Ese es el evangelio. Pero si alguien. Está en una iglesia. Y ahí no se nutre mucho de Cristo. Y no se escucha mucho. En nombre de Cristo. Mi amado hermano. Aunque ahí se hable de otro tema. Que parece importante. Y esencial. No podemos estar. Viendo los frutos. Tenemos que ver la raíz. Yo puedo abrazar. Algún tipo de tema. Del evangelio. El consuelo. La amonestación. La depresión. Yo puedo decir. A mí me gusta que me prediquen de santidad. Yo amo los mensajes de santidad. Pero la santidad. Es el fruto. De estar mirando el ejemplo recto. De Cristo Jesús el Señor. Así que la santidad. No es lo fundamental. Cristo es lo fundamental. Usted puede estar cuidando un mango. Que ha salido en una rama. Y él estaba abrazando. Y ahí apapachándole todo. Y ese mango al final se le puede podrir. Y el palo se le va a venir abajo. Porque usted cuidó lo secundario. Y no lo primario. Está aquí hermano. Usted se inclinó. Por lo segundo. Y no puso las cosas en orden. Piensa en cualquier tipo de tema. Que a usted le encanta. Piensa. ¿Qué tema le interesa? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Para usted es un deleite. Podríamos hablar de todos los temas. Pero yo le puedo decir una sola realidad. Todo lo que puede ser fruto. Brota. De Cristo Jesús. Cristo no es fruto. Cristo es raíz. Alabado sea. En el nombre del Señor. Si llevamos de amar la santidad. Entonces tenemos que verlo a Jesús. Porque el que no mira a Cristo. No será santificado. Si queremos amar el poder. El pentecostés. Y el Espíritu Santo. Entonces miremos a Cristo. Porque Él es la fuente de gloria. Y de gracia. Alabado sea el Señor. Si queremos amar. Algún tipo de tema. Por aparte. Tenemos que ver a Jesús. Porque de Él. Viene toda gloria. Aleluya. Pero no. En algunas ocasiones hermanos. Perdónenme que para algunos hasta raro voy a asomar. Pero. Conocen la doctrina de esta misión. Y saben que predicamos y sostenemos la santidad. Pero yo no puedo enseñarles la santidad fuera del orden. Bíblicamente. La santidad no es el primer tema. Bíblicamente el primer tema se llama Jesús. El primer tema se llama Jesús. Mire. Depende del apóstol Juan. Podemos escuchar algunos mensajes. Igual de Juan el Bautista. ¿A quién no le encanta la escena cuando Juan se para delante de Herodes y le dice. No es deslícito tener la mujer de tu hermano. Adúltero. Mire como se pone de alegre loco pa. ¿A quién no le encanta esa escena? ¿A quién no le encanta algo otro mensaje de Juan? Como la instrucción o el arrepentimiento. Todos llegaban al Jordán. Y Juan les decía. Generación de víboras. Hacen frutos dignos de arrepentimiento. Y nos puede encantar el tema del arrepentimiento. El tema de la amonestación y la severidad. Pero por ningún otro tema Juan. O por ninguna otra predicación. Juan se hizo famoso. Si no por esta. Era aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Ese es el tema. Que lo hizo levantarse. Por eso Cristo lo elogió. Juan mandó otro mensaje secundario. El mensaje de Juan. Fue este. Viene la luz. Viene uno que bautiza. El Espíritu Santo en fuego. Viene uno que limpiará el pecado de su pueblo. Aleluya. Alabados ese. ¿Cuál es el mejor predicador? Si un predicador a mí me va a enseñar acerca de algo. Y no me enseña de Cristo. Por muy bonito que sea lo que me enseñe. Si su enfoque primordial no es Cristo. Entonces tengo cuidado. Tengo cuidado. Miren hermano. Como odié. Un libro hijo de Satanás. Parido por el mismo infierno. Un hijo de diablo llegó a regarlos a la iglesia donde yo me congregaba. Y curiosamente tuve la suerte de ser el primero de los que recibió sus libros. Y lo fogié. Y el versículo decía esto. El título, perdón, del libro decía esto. Volvamos al bautismo. Del agua. Yo me quedé y quedado de esto. El enfoque estaba en Juan. En Juan el Bautista. Ahora yo le pregunto en quién se enfocó Juan el Bautista. Está aquí despierta el que tiene la palabra. ¿En quién se enfocó Juan? Y yo cuando abrí el libro. Ahora va a entender por qué me expresé tan fuerte de ese libro de monía. Porque decía. Que cuando Juan bautizó a Cristo. Al ponerle las manos encima a Cristo. Le transfirió sus pecados a Jesús. Oiga esa basura. Si el Hijo de Dios hubiera llevado una sola mancha en el momento de colgar en el madero. Nadie hubiera sido salvo. Porque cuando el Cordero se ofreciera a Jehová. Tenía que ser santo. Sin mancha. Perfecto. Limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque hablen de bautismo en agua. Y Dios no sema relevante. No hay nada más relevante. Que el tema del grandioso Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. A su nombre. Vaya al versículo 16. Verso 16. O verso 15. Dice. Juan dio testimonio de él. Inclamó diciendo. Este es. De quien yo decía. El que viene después de mí. ¿Qué dice? Es antes de mí. Porque era primero que yo. Mire. No solo presentó a Cristo como la luz. No solo presentó a Cristo como la vida. La luz también representa la pureza. Lo contrario de las tinieblas. Pero presentó a Cristo. En su supremacía. Observe como Juan en algún momento. Se hace a un lado. Y él comienza a decir. Desde ya les digo. Yo estoy predicando un mensaje bonito. Que lo puede sacudir a todos. Puede decir Juan. Yo veo que todos se gozan. Pero desde ya les digo. Que yo no soy el primero. Aquel de que les estoy hablando. Él es antes que mí. Él es mayor que mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y el enfoque de Juan. Fue enfocarse. O centrarse. En la grandiosidad de Jesús. Presentó a un Cristo. Que es superior. Sobre todo. Aleluya. Cuán importante es. Que la iglesia. Hermano. Nos centremos en Cristo. Y aprendamos de Él. ¿Sabe por qué el evangelismo. De hoy en día es débil? Porque la gente. No conoce a Jesús. Y si no conocemos a Jesús. No vamos a ser eficaces. En el evangelismo. Cuánta gente quiere predicar hoy en día. Pero a Jesús no lo conoce. Mire hermano. Si usted va al centro de San Salvador. Eso está repleto de predicadores. Usted va a ver un montón de indios. Que andan con su megáfono. De arriba para abajo. Con bocinas en el lomo. De arriba para abajo. En los mercados. En el mercado central. Se ve un poco de indios. Que a media mañana. Están predicando. Y a nomás de terminar. La predicación. Toda changarraneada. Que hicieron. Comienzan a decir. Vaya. Evapor el puesto. El hermanito. Eche ofrenda en el huacal. Y se suben a los buses. Y hablan un montón de cosas. Pero al final de cuentas. El enfoque de ellos. No es Cristo. Es su vientre. Y de estos predicadores. Viserables. Que el apóstol Pablo dijo. El Dios de ellos. Es el vientre. De ellos. Ellos son enemigos. De la cruz. De Cristo. Porque para mí. Decía Pablo. Ningún tema. Es más importante. Que aquel que colgó. Y resucitó. Al tercer día. Aleluya. Alabado. Es el Señor. Si la iglesia. No conoce a Cristo. Entonces. Cuando evangelice al amigo. Le va a decir. Disculpe. Te anda todo en pantalona. Así no va a ir al cielo. Hermano. Porque ni cristianas. Se visten bien. Ya no digamos una. Que no tiene a Dios. Y que diablos. Hace un cristiano. Hablándole de vestimenta. A un pecador. Cuando usted vino al evangelio. Vino bien vestido. O como lo trajo el Señor. Lleno del diablo. Amado. Amado. Si el Señor. Usted no puede. Mire hermano. Fruto. No le puede pedir a una zarza. Está escuchando esto hermano. Cada vez que vamos a presentar a Cristo. No podemos estar. Hablándole al amigo. Como si él fuera un cristiano. De 10 o de 15 años. De estar perseverando. Vamos a predicarle a alguien. Que no conoce la verdad de Cristo. Y entonces le predicaremos. Que Cristo. Es mayor que los ángeles. Cristo. Es mayor que Abón. Cristo. Es mayor que Moisés. Cristo. Es mayor que Fonsuel. Cristo. Es mayor que los sumos sacerdotes. A él pertenece. La preeminencia. Y todo el reino. Aleluya. Tengo que hablar de la gloria de Cristo. Cada vez que un creyente se topa con un amigo. Debería de recordar el versículo que Pablo mencionó. O Pedro perdón. Pedro dijo. Que vamos a hablar. De las virtudes. Del que nos llamó. De las tinieblas. A su luz admirable. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su mensaje? Las virtudes. De Cristo. ¿Está aquí? Las virtudes de Cristo. Que tremendo. Hace poco. El día. El segundo día de campaña en Santa Ana. Iba con el hermano que me llevaba. En el carro. Escuchando un mensaje. Y un hombre comenzó a hablar acerca de la importancia. De la formación de los niños. Y viera que bonito se escuchaba el mensaje. Pero de repente. El ministro. Se salió totalmente de la Biblia. Y sabe con qué desarrolló. Casi la mitad de su sermón. Con todos. Los artículos. De la. ¿Cómo se le llama? La constitución. De la nación. Las leyes. Y todo lo que enseña el país. O todo lo que ordena el gobierno. Y comenzó ese hombre a hablar artículo por artículo. Y artículo por artículo. Y parecía que cada artículo para él era un versículo. Y todo el mensaje lo desarrolló. Hablando de las leyes de la nación. Y de los derechos de los niños. Pero no desarrolló un mensaje. De una enseñanza. Una crianza. Y una educación bíblica y cristiana. Se da cuenta hermanos. Cómo queremos cambiar al mundo. Con las armas del mundo. El mundo no se puede cambiar a sí mismo. Hay un mensaje que cambia al hombre. Y es el mensaje de Dios. Hecho carne. Cristo el Señor. A la mano. De Jesús. A su nombre. Aleluya. Ya hubiera estado mejor. Si hubiera hablado solo de aquella porción. En la que Cristo de 12 años de edad. Le dio cátedra a todos los ancianos de Israel. Alabados el Señor. Pero comenzó a hablar de toda la ley nacional. Y el diablo le ha dicho un predicador. Que ese es su fundamento para enseñar. Está aquí hermano. Porque era un congreso enfocado en los niños. Y me imagino que tenía cantidades de personas. Para hablar de la palabra congreso. Y que ahí había iglesias de todo tipo. De todo tipo de denominaciones. Y un montón de cosas. Como la iglesia ha perdido su alma principal. Pablo dijo que nuestra arma es la espada del Espíritu. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se enfoca en otra cosa. Sino en la gloria. En la virtud de Cristo. En su poderío. En su majestad. Alabados el Señor. Aleluya. Juan presentó a un Cristo superior. A un Cristo altísimo. Pero no solo eso. Ve al versículo 16. Dice. Porque de su plenitud. Tomamos todos. Y gracia. Sobre gracia. Juan. Habló. De Cristo formular. De un Cristo supremo sobre todo. Y habló. De la plenitud. De Cristo Jesús. ¿Está aquí hermano? ¿Sabe qué? Hay un versículo que. En lo personal me mueve. No sé a usted. Pero cuando Cristo está con aquella mujer. Que ha tenido cinco maridos. Oiga. Repertorio. Cinco maridos. Y el último que tenía. ¿Qué dijo Jesús? No era de ella. No sé por qué le da risa a usted. Bien sonriente lo veo. Y Cristo. Se presenta a esta mujer. Sentado. A la par de un pozo. Llega aquella mujer. A querer sacar agua. Y Cristo le dice. Mujer. Dame de beber. Y la mujer le dice. ¿Cómo tú siendo judío. Ni hablar. Ni que soy samaritana. Si nosotros somos enemigos. Y aquí viene la frase de Cristo. Y le dice. Si conocieras el don de Dios. Si conocieras el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te habla? Las cosas se cambiaran. La tortilla se diera vuelta. Y en vez de que yo te pidiera agua. Tú me pedirías. Y yo te daría agua. Agua. Viva. Alaba la gloria del Señor esta noche. Y yo te daría una fuente que salpica para la vida eterna dentro de ti. Y yo quitaría tu ser a su nombre. Aleluya. Que mensaje más delictoso es. Cristo. El que llena toda necesidad. Cristo. El que sacia cada área de la vida. De aquel que cree en su santa persona. Un Cristo. Que puede ser un Cristo aceptado por los pobres. Porque aunque no tengan dinero. Él es el tesoro. Él es la perda de gran precio. Un Cristo que puede ser aceptado por enfermos. Porque aunque ellos tengan enfermedades. Él es el bálsamo de Galahad. Alabados del Señor. Un Cristo que puede ser creído. Porque este pecador. Porque Él es la sangre que purifica. La fuente que limpia. Un Cristo que llena todas las necesidades. Aleluya. Que la iglesia pudiera volver a mencionar con vigor y fervor. Con alta devoción. Lo que Pablo dijo. Porque en Él vosotros estáis completos. Que con certeza y firmeza. La iglesia se parara delante del mundo. Y le gritara. Él es el pan de vida. Él es el agua. Aleluya. Que sacia. Pero es triste esto. ¿Cómo saciar a otros cuando tú mismo tienes sed? ¿Estás aquí? Te pregunto. ¿Cristo ha fallado? ¿O somos nosotros los que no nos hemos dado al conocimiento pleno del Hijo de Dios? ¿Será que nosotros no nos funcionó el Evangelio? Estamos aquí y está lleno de angustia, está lleno de preocupaciones en medio del culto. Estás pensando en todo tu problema. Y parece que el agua que has bebido es agua del mundo porque sigue teniendo sed. Pero no es que el Evangelio haya fallado. Ni que Cristo no te haya saciado. Es que no has hecho lo que Juan dijo aquí. Juan dice de su plenitud. Tomamos todos. Oiga esto. Gracia sobre gracia. Tomamos todos. Tiempo constante. Una actitud, hermano, recurrente que está ahí repitiéndose. Tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Saben cuál es la figura aquí? Recuerda cómo las ovejas eran llevadas por los pastores al abrevadero cada mañana y cada tarde. Y cada vez que tenían sed había una fuente donde siempre podía haber agua para ella. Esta es la razón por la que la iglesia no se ve saciada. La iglesia toma de Cristo de vez en cuando. Pero Cristo es la fuente que debería de ser visitada cada día por sus ovejas. Cada día por sus porteros. Aleluya. Recuerdo las palabras de Dwight L. McMurdy cuando este gran evangelista dijo. Yo no creo. Así como es imposible. Así como es imposible que un hombre coma lo suficiente para sentirse saciado 40 años. Así de imposible es que un creyente intente probar algo de Cristo y con ese algo que probó vivir toda su vida haraganeando sin volver a buscar al Cordero de Dios. Está aquí. ¿Recuerdas cuando comiste de Él por primera vez? Cuando su sangre para ti fue verdadera bebida y su carne fue verdadera comida para ti. ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste su mensaje de Cristo que quebrantó tu alma y tu corazón y le dio vuelta a tu mundo? ¿Recuerdas cuando por fin tu orgullo, tu ego fue puesto a un lado y Cristo se sentó en el trono de tu corazón como rey gobernante soberano? ¿Y Señor recuerdas eso? Ojalá volviera a ver a ese mismo Señor porque Él no se ha movido. Él sigue estando ahí. Él no ha cambiado. Él sigue siendo igual. El creyente hará buscarlo constantemente y vivirá saciado. ¡Aleluya! De su plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracias. Pienso que Juan el Bautista predicó más de Cristo de lo que está revelado en las Escrituras. Aunque su ministerio fue corto, el enfoque de Juan era Cristo. Él venía a presentar al Mesías, abrir brecha y a presentar la luz del mundo a un Israel y a un mundo en tinieblas. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque si la iglesia ha de hablar de Cristo, ha de comer de Cristo también, abundantemente. Está aquí. ¿Qué dijo Pedro? Cuando se le acercó al cojo que estaba sentado en la entrada del templo, que se llamaba la hermosa. ¿Cuál es la frase famosa de Pedro en esa escena? ¿Cuál? No tengo oro ni plata. ¿Lo otro qué dijo? Pero de lo que tengo, te doy. Está aquí. ¿Puedes dar algo que no tienes? ¿Por qué nos cuesta hablar de Cristo? ¿Puedes servir una gran pechuga cuando no hay pollo en tu casa? ¿Ni has ido a comprar nada? ¿Te presento un ejemplo sencillo? Porque así era Cristo. Cristo hablaba de gallinas. Y dijo como la gallina enrollaba o cuidaba sus polluelos. Y Cristo daba un ejemplo sencillo para predicarle claramente a la gente. ¿Cómo puedes servirle un plato de comida a alguien si tú no tienes comida? ¿Cómo la iglesia va a sentirse saciada si no estás comiendo de él? ¿Cómo vas a poder saciar a tus familiares si toda la vida te la viven renegando? ¿Estos nunca se convierten al Señor? ¿Estos nunca se arrepienten? ¿Nunca reciben a Cristo? ¿Estás seguro que le estás presentando a Cristo en un evangelio mediocre y a medias? ¿Cómo van a decir ellos a Cristo si lo que ven en tu vida es un cristianismo superficial y no la reflejada imagen de Jesús en tu vida? Alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano, yo creo que hasta nos asustáramos hoy en día si alguien se nos acercara y nos dijera, disculpe, usted se parece a Jesús. ¿Qué sintiera usted, hermano? ¿Está aquí? Hermana, ¿cómo se parece a Cristo usted? Ni le ha terminado de decir la frase a la amiga cuando ya la hermana cae de su papá al suelo. Porque según la señora, ella se parecía a la de Caso Cerrado. ¿Cómo la iglesia ha perdido la esencia? Hace poco se me acercó un varón en el gimnasio. Cuando estábamos en el evento, se me acercó y me dijo algo bonito. Eso, hace poco se convirtió él. Pero, él era el mismo diablo antes. Trabaja solo con ingenieros de cosas electrónicas y todo. Se imagina el diablevismo. Pero en una ocasión, él casi no predicaba mucho. Pero cada vez que decían, hay fiesta de tal cosa, él decía, no, yo no puedo participar. Y en este diciembre les iban a sacar un carnet en el que tenían que salir con el gorrito de un duende verde. Y hubieron cristianos ahí que aceptaron la imagen con el gorrito. Está aquí. Y a él se endiablaron todos porque él se cerró y les dijo, no, yo no puedo. No puedo. Yo tengo que agradar al Señor. Y claro, le caía mal a la gente de su trabajo. Pero uno de los endiablados de repente gritó y dijo, cuando me convierta quiero ser como ese hermano. A esa iglesia donde él va, ahí, yo rindió. Alaba al Señor y al hermano, hermanos. Qué tremendo es poder predicar con el testimonio, con el evangelio. Que la gente vea la santidad de Cristo en tu vida. El amor, la compasión, la gracia, el carácter de Jesús en tu vida. A su nombre. Aleluya. Qué tremendo. Ve al versículo siguiente. Verso 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hablamos del mejor predicador. Preste atención a esto. ¿Cuál es el predicador que deberíamos de desear? Y no estoy hablando de estar siguiendo a hombres. No me vaya a malinterpretar. Me refiero a la esencia de lo que nos presentan hoy en día. Pero Juan no presentó solo supremacía de Cristo. Presentó algo más. Más. Aparte de su plenitud. Presentó, alabándose el Señor. Su obra. La obra de Cristo. Oiga, la ley estuvo siglos con Israel. Y esta ley no cambió al pueblo. Está aquí. Con todo y la ley ellos eran idólatras. Con todo y la ley ellos vivían como querían. Ya habían recibido la ley. El libro de los jueces dice una frase tan recurrente y triste a la misma vez. Dice, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque no había jueces en toda la tierra. Cada quien hacía lo que se inventaba. No había jueces. No tenían gobernantes según ellos pregunto. ¿Qué era Jehová para ellos en ese tiempo? Si se moría Otoniel el juez de Israel. Ellos entretanto que Otoniel vivía. Se guardaban para Jehová. Una vez que Otoniel murió. Se perdieron de nuevo. Se levantó Sansón. Por un momento estuvieron ahí. Muere Sansón. Se vuelven de hablar al pueblo. Se levanta Gedeón. El pueblo clava a Jehová. Y recibe libertad. Se muere Gedeón. Y vuelven endemoniados. Cada vez que no había un hombre líder al frente. Ellos pecaban. Pero tenían la ley de Dios. Está aquí hermano. La ley la tenían de adorno. ¿Sabe por qué? Porque la ley la tenían en tablas de piedra. Pero Juan habla aquí algo serio. Dice, la ley vino por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a meter esa ley que estaba escrita en piedra. A nuestros corazones. Y las escribió en las tablas de nuestra alma. Alabados del Señor. La ley habló de santidad. Pero Cristo vino a santificar a su pueblo. La ley hablaba de Jehová. Pero Cristo hizo que Jehová viviera dentro de nosotros. Aleluya. La ley revelaba la santidad de Dios. Pero dejaba condenado al hombre. Para demostrarle que el hombre necesitaba un salvador. Ese fue el trabajo de la ley. Revelar la santidad de Dios. Y revelar que el hombre era pecador y que estaba perdido. Punto. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero de ahí Cristo aparece. Y hoy no aparece solo la ley. Él es la ley encarnada. Él es la palabra de Dios hecha carne. Él es la palabra viviente. Y ahora cada persona que cree en Jesucristo. Conoce a plenitud la verdad. Porque toda la verdad de Dios está resumida en Cristo Jesús. El Señor. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Aleluya. Todo Cristo. Todo Cristo. Eso debería de ser el pensamiento, el deseo y el sentimiento de la iglesia. Todo Cristo. Que falte otra cosa, pero que no falte Cristo. Porque si Cristo está ahí, todo lo demás estará bien. Se lo voy a hablar de una manera práctica. Preste atención. Hay cristianos que pueden tener privilegios. Y con sus privilegios pueden estar mal. Hay cristianos que pueden tener años de haber perseverado. Y con todos esos años, su vida no está muy verde ni floreciente que se diga. Hay cristianos que pueden tener, hermano, que tantas cosas que pudiéramos mencionar. Pero se ha perdido su relación íntima con Cristo. Ese cristiano está como flor de desierto. Está aquí. Ese cristiano está como tierra abrida. Con todo y privilegio, con todo y posiciones. Con tantas cosas que pueda tener, pero todo se le viene abajo. Esto es lo importante. Cristo dijo esta palabra. Y ojalá esta palabra haga eco en nuestra alma hasta que suene la trompeta. Separados de mí, nada podéis hacer si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis. Todo pánpato que permanece en mí. Quiera fruto. Pero el que no permanece en mí, se seca. Y es echado al fuego. Aleluya. Alabados ustedes. Toda la obra de Cristo, la cruz, todo eso deberían de ser los temas que a la iglesia le interesen. Hoy no le cayó a la fulana. Hoy de Jesús hablaron acá. ¿Está aquí, mamá? Mire, no quiero que me malinterprete, pero. Un día prediqué ahí arriba, o no sé si es arriba o abajo, en la radio, un tema que se llamaba como perro o como hijo. ¿Está aquí? Porque hay gente que le gustan las migajas. Pero las migajas eran para los perros que andaban debajo de la mesa. Los verdaderos hijos de Dios comen el pan que se les sirve a la mesa. Y el pan es Cristo. El pan es Cristo. El pan es Cristo. ¡A su nombre! ¡El pan es Cristo! ¡Aleluya! Pensaba hace poco en lo que el hijo pródigo perdió. Y la Biblia dice que el hijo pródigo salió. Oye, escuche, estaba deseando las algarrobas de los cerdos, no comiéndolas, deseándolas, dice la Biblia. Deseando las algarrobas de los cerdos. Y de pronto vuelve en sí, dice, todos los jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Está aquí, dice que cuando llegó le pusieron anillo en su mano y luego hicieron fiesta y mataron al becerro más corto. ¿Cuánto perdió el hijo pródigo cuando se salió? Perdió autoridad, eso representaba el anillo. Las vestiduras limpias perdió su santidad, perdió su limpieza, su honor, su honra. Perdió aquel gozo bendito que se vive con Dios. Esa fiesta representa la gloria, la gracia, la paz con la que participamos en Dios. Pero nada más grande perdió que la abundancia de pan. Si algo hay en Dios, es lluvia de maná llamado Cristo, lluvia de maná llamado Cristo. El maná tenía sabor a hojuelas de miel y Cristo es más dulce que la miel. Cristo vence la mandura, Cristo vence la fe, Cristo vence todo. A su nombre, aleluya. Esto es lo que debemos de boca. Tocamos las cantas claras en la mesa. ¿Cómo te sientes como cristiano? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes excelente? ¿O pasas llorando? ¿Pasa que miento? ¿Sientes vergüenza? ¿Sientes debilidad? ¿Sientes tentación? ¿Qué sientes? ¿Sientes de todo? ¿Menos cosas buenas? ¿Sientes de todo? ¿Menos algo provechoso y edificativo? Una sola respuesta ahí. Para todo ese problema que tienes. No estás comiendo de Cristo como deberías de comer. Sí, sí. No estás comiendo de Cristo como deberías de comer. Hace poco mencioné las palabras de la sulamita. Cuando la sulamita comienza a describir al amado y dice, mi amado es blanco. Y luego dice, es rubio. Y parece algo contradictorio, pero adelante dice, y tiene su interpretación eso, sus cabellos crespos, negros. Como lo de un cuerno, dice, mi amado es aquí, es allá y comienza a describir todo, todo de su amado. Al final termina diciendo, todo el codiciable. Está aquí, está aquí, hermano. Todo el codiciable, alabándose. ¿Ha escuchado esa frase acerca de otra persona? ¿Ha escuchado esa expresión que se le pueda colocar como anillo al dedo a otra persona? Es que no hay nada feo en él. Él, mentira. Si se lo dicen a un hombre, es una gran mentira. Pisto, le quieren sacar. Si se lo dicen a una vieja, es mentira. Todos tenemos defectos hasta para tirar a la garduña. Pero él es codiciable en todo. Alamos su nombre en esta noche. Él es deseable en todas las áreas. Si miramos su poder, es grandioso. Si miramos su misericordia, es más alta que los cielos. Si miramos su amor, es ardiente. Si miramos su gracia, él puede sacar a alguien del infierno. Por decirlo de esta manera, y venderlo a la gloria. Aleluya. Todo él es codiciable. No hay nada a Cristo que no deleite. La suramita dice, Confortarme con pasas. Sustentarme con manzanas. Porque estoy enferma de amor. ¿Está aquí? Su derecha me abrace. Su izquierda esté debajo de mi cabeza. Por favor, les ruego, O hijas de Jerusalén, Que no despertéis al amor. Déjenlo así. Así que esté dormidito así. Quiero seguir sintiendo esto. Que nadie me estorbe. Quiero seguir sintiendo. No, no despierten al amor. Si sienten que estoy entorpecida. Si sienten que estoy loca. Si sienten que ya estoy enferma. Dicen la suramita. No hagan nada. No metan la mano. Así me siento bien. Loca por él. Enamorada por él. Eso decía la suramita. Esto es lo que debería. Resentir la iglesia. Pasión por Cristo. Ardor por Cristo Jesús. Ya ha visto a usted a alguien enamorado. Ese tipo es capaz de meterse a la casa del suegro. Aunque el chucho no puede ser huerto. Ha visto mujeres enamoradas. Ah. Nada de andar pidiendo permiso. A tales horas ven y traenme. Ya tengo maletas. No tengo. Pero en bolsas del selecto. Tengo toda la ropa. Son locas las viejas enamoradas. Y los viejos también. Alabado sea el Señor. Pero ninguno debería estar más loco de amor que el creyente que ha conocido. El dulce amor de Jesús. El dulce amor de Jesús. Podemos gritar y decirle a todos. Llámeme loco. Llámeme traumado. Llámeme fanático. Díganme chollado. Díganme lo que quieras. Pero no me despierten. Quiero a Cristo. Quiero a Cristo. A su nombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Creo que me voy a quedar en el primer punto del mensaje. Verso 18. Dice. A Dios. Nadie. Le vio jamás. El unigénito hijo. Que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Juan. Habló. Acerca de la naturaleza. La identidad. Y la esencia de Cristo. Está aquí hermano. Quiero llamar su atención en esto. En un par de versículos. Nos hemos sostenido. Ya un buen rato. En un par de versículos. Cristo está en toda la Biblia. ¿Está aquí hermano? Si acaso en esta noche esto ha sido como un buen pedazo de pan para ti. Imagínate que sería devorar. Versículo a versículo. A Cristo Jesús. En la sombra. En los tipos y los símbolos de Cristo. En el Antiguo Testamento. Y en toda su plena revelación del Nuevo Testamento. ¿Cuál es nuestro problema? Somos como el perezoso. Que le pesa la mano para llevar el pan a la boca. Ese es nuestro problema. No. La casa del Padre no se ha quedado sin provisiones. El que vuelva a abrir con fe los portones de la casa de Dios. Hallará cestas de panes revansando por todos lados. Alabados en el nombre del Señor. Se multiplica. Se multiplica. Se multiplica el pan. Busca a Cristo. Búscalo a Él. En cada hoja de la palabra. Búscalo a Él. Y ahora delante de Dios. Pidiéndole que te revele a su Hijo. Que te haga comprender la gloria. La majestad del Hijo de Dios. A su nombre. Pide eso. Pide que se te revele el cordero. Pide. Alabados en el Señor. En uno de los mensajes de Santa Ana toqué. Al cordero del 5 de Apocalipsis. ¿Por qué la muerte de Cristo es tan importante? Tan única. Tan fundamental. Tan esencial para la iglesia. El cordero representaba por lo menos tres aspectos de Cristo. Representaba su inocencia. Él no le debía nada a la ley. Él era justo. Él era recto. Almira la gloria de tu Señor. Que vivió 33 años en un mundo impío. Y jamás se manchó. Anduvo en perfecta sujeción a la ley de Dios. El yugo del Padre estuvo sobre su cabeza. Y nunca lo botó. Llevó la cruz hasta el final. Y murió en Santa. Obediencia adelante. Repare a favor de sus estrojidos. Inocente. Jamás quebrantó la ley de Dios. Recto. Santo. Perfecto. Digo de ser amado y adorado. Presentaba su perfección. El cordero no podía ser ofrecido si tenía un defecto. ¿Qué le falta a Jesús? Jesús. ¿Qué le falta? ¿Quién puede rechazar a Jesús? Que le busquen un defecto. Y él tendrá que responderle lo mismo que le respondió a Israel. ¿Por cuál de todos los milagros me queréis apedrear? ¿Por cuál? ¡Muchas obras he hecho! Todas las obras de mi Padre. ¿Por cuál de todos esos milagros me quieren apedrear? ¿Por resucitar muertos? ¿Por levantar paralíticos? ¿Por abrirle los ojos al ciego, al oído, al sordo y soltarle la lengua al mudo? ¿Por qué? ¡Revaldúyame de pecado, que dice Cristo! ¡Una sola gallada, sáquenme! Un solo defecto. Y nadie pudo hacer nada. Él hizo que la conciencia de todos los fariseos soltara la piedra. Nadie pudo tirar la primera piedra. Todos eran pecadores. Pero a él nadie lo pudo convencer de pecado. Él podía tirar la piedra. A la hora que fuera, él era perfecto. Él era recto. ¡A la mano es el Señor! Y al final, el cordero es tierno. Tierno. Manso. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Puede ver un ángel poniéndole mano para que reciba fortaleza. El Señor de la gloria siendo auxiliado por un ángel que él mismo creó. ¿Estás aquí? Puedes ver al dueño del trono soberano, quimiendo y tropezando en las calles polvorosas de Jerusalén para ser sacado como basura de la ciudad y ser asesinado afuera de la ciudad porque lo consideraban maldito, lo consideraban dominable. Y un par de mujeres llorando le querían ayudar. Iban llorando a la par de él. El grandioso creador acostaba en un pesebre donde los animales metían el hocico. ¡A la luz del Señor! Con todo y esto el cordero era tierno y aquellos hombres son pecadores. En su pecho siempre rayado amor, misericordia y gracia. Él dijo el que a mí viene y yo no lo echo fuera. Si las ovejas se han descarriado y han caído al barranco, yo las levanto, yo salgo sus heridas, conmigo y asente, yo la vendo, la quebrantada, me la cercho el hombro y la devuelvo al delir. ¡A la luz del Señor! ¡Aleluya! Que Cristo sea nuestro tema supremo. Que Cristo sea. Si nos inclinamos más por la santidad que por Cristo, seremos unos hariceros. ¿Escuchó esto? La santidad se extrae de Cristo. Si quieres hallar santidad fuera de Cristo, estás equivocado. La santidad se extrae y se recibe de Cristo, de su ejemplo y de su provisión divina cada día por medio de su Espíritu Santo. ¡Aleluya, Jesús! Pero voy a ir terminando. En el verso 18, Juan habla. Dije de su naturaleza, esencia, de su identidad. Estás aquí. Juan presentó a un Cristo. Observa las frases. Observa cómo juega Juan el Bautista con las frases. Primero dice, se hizo hombre. Y luego dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito. Hijo del Padre. ¿Estás aquí? Primero dice, yo no le conocía. Yo le conocía. Él apareció como un hombre común y corriente. Pero lo reconocí porque el Espíritu repuso sobre él. Y el que me envió a bautizar con agua me dijo sobre quien vea descender el Espíritu Él es el que bautiza con Espíritu Santo y Fuego. Alabados el nombre del Señor. ¿Saben qué significa esta frase? Que el Espíritu le pertenece. El Espíritu fluye de Él. Qué bonito habla Apocalipsis y qué bonito habla Apocalipsis y qué bonito habla Ezequiel también cuando dice que el río sale del trono. Pero cada vez que se habla de esto Juan va variando, va mezclando en sus palabras del trono y del cordero. Del trono y del cordero. Así como toda la gloria del Espíritu viene de Jehová, también viene de Cristo el cordero, viene de Cristo el Señor. ¡Aleluya! Él es Dios, Él es hombre, su santa naturaleza, su identidad. ¿Quién es Él? Interpretar cada actitud, cada palabra de Cristo y poder presentarle al mundo un Cristo imposible de rechazar. Un predicador, lo voy a terminar con esto, dijo, es mi interés, me interesa predicar de tal manera que en mi ministerio nadie hay una excusa para vivir sin Cristo y para seguir viviendo el pecado. ¿Oyó eso hermano? Alabado sea el Señor, ojalá y todos los predicadores fueran así. ¿Cómo cuesta hallar a Cristo hoy en los labios de los predicadores? ¿Cómo cuesta? Si se habla de Cristo se habla siempre lo mismo y superficial y repetitivo, pero no sacian el alma y no escudriñan los tesoros de Dios. Cristo es la tesorería divina. Todos los tesoros de Dios están escondidos en Él, dijo Pablo. Todos. ¿Cuántos tesoros tienen los magnates aquí abajo? ¿Cuánto? ¿Cuánta riqueza tienen los hombres, los soberanos de aquí abajo? Puedes imaginarte los tesoros de Dios con enorme son, con grandiosos esos cofres, con solo verlos de fuera, cuanto más escudriñar los portentos? Si una sola vista de Cristo es grandiosa de tal manera que puede ser salvo el hombre con un vistazo de Cristo, cuanto más cuando éste se sumerge en la gloria de la persona, del Hijo de Dios, y cada día más lo escudriña como siervo, y lo escudriña como rey, y lo escudriña como sumo sacerdote, y lo escudriña como Dios, y lo escudriña como hombre. Todo Él es glorioso, cada parte de su esencia y naturaleza es para que el creyente se deleite por toda la eternidad. Hay una verdad tremenda. Pienso que si al cielo lo llegáramos a conocer a plenitud el día que estemos allá, un día podría volverse aburrido. Lo grandioso de esto es que el Cristo que hemos aceptado es infinito. ¿Escuchó esto? Es infinito. Y pasará una eternidad y el glorioso Dios seguirá siendo escudriñado por los suyos. Puedo asegurarte que con todos los siglos que han vivido los ángeles junto a Él, no lo conocen todavía, ni lo terminarán de conocer jamás, porque Él es insondable, Él es inescrutable. Dedícate a Él y cada día hallarás algo nuevo, algo renovado, algo refrescante en Él para que tu perseverancia y tu aprovechamiento en el Evangelio sea glorioso y el pueblo del Señor dice ¡Tócaso de ti! Bendita gracia de Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias, gracias por tu nombre. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Déjanos crecer en el conocimiento de ti. Déjanos crecer. Oh Señor, tu voluntad, esa voluntad para buscarte, para comer de ti. Esa voluntad para buscarte. que no hagamos lo que se le prohibió hacer ahí en Israel. No podían recolectar tanto maná porque corría el peligro de que algo se les pudriera y se les gusanara el siguiente día y se viera desperdiciada la bendición de Dios. Ah Señor de gloria, que no desperdiciemos nada de Jesús. por favor, Padre, somos niños en la fe y como a un niño le cuesta comer, parece que somos iguales. Nos cuesta ingerir de Cristo como deberíamos, pero en el nombre de Jesús pedimos esta noche que nos concedas madurez para comer más de Él, para discernirlo más, entenderlo más, disfrutarlo más, fundamentar más nuestra vida en Él. Padre, para tu gloria, en el nombre maravilloso de Jesús, con tus propias palabras eleva una oración, una oración a favor de tu alimentación de Cristo, del Cordero. Él dijo, mi sangre es verdadera bebida, mi carne es verdadera comida. En otras palabras, dedíquense a conocerme, a comer de mí, disfrútenme a mí, beban de mí, sáciense en mí. Alabado sea el Señor, pídele al Espíritu Santo que te dé más de Él. Si tienes poco apetito de Cristo, el Espíritu de Dios puede hacer el milagro, Él puede despertar un hambre ardiente por Cristo. Pídele que amate tu egoísmo que te hace vivir solo para ti. Ese egoísmo que nos hace inclinarnos solo a nosotros nuestros intereses cuando nuestra mayor necesidad se llama Jesús. Padre, no hay mejor predicador, no hay mejor predicador ni mejor predicación que Cristo. Glorifica tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por todo. Levanta tus manos a la iglesia. Adora al Señor. Cántale maravilloso Jesús es para mí. Más dulce que la miel Él me liberó, Él me liberó, Él me liberó, Yo la alabaré por toda la eternidad Me libero, me libero Yo la alabaré por toda la eternidad La última vez maravilloso, dile al Señor Maravilloso Jesús es para mí La más dulce de la piel Para la venganal Maravilloso Jesús es para mí Maravilloso Jesús es para mí Maravilloso Jesús es para mí Me libero, me libero Yo la alabaré por toda la eternidad Me libero, me libero Yo la alabaré por toda la eternidad Yo la alabaré por toda la eternidad Gloria al Cordero La palabra al Hijo de Dios es para mí La palabra al Jesús es para mí La palabra al Jesús es para mí Jesús es para mí Y a su nombre Gracias Jesús Tómate siempre Bendito sea Jesús Pedro dijo para nosotros Él es precioso Gloria al nombre del Señor Bendito sea Jesús Bendito sea el nombre del Señor 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 Bendito sea el nombre del Señor